En este caso es muy importante en el caso de quienes tengan algún tema de sus terrenos o de sus lotes dentro de los panteones municipales que acudan a la área administrativa del Panteón de Oriente para regularizarse, para tener la nueva sustitución de su título de propiedad y para tenerlo en óptimas condiciones de que aprovechamos a través de sus importantes medios de comunicación para hacer un exhorto a la ciudadanía que acudan a las oficinas para regularizar sus lotes que lógicamente valga la redundancia de propiedad privada dentro de los propietarios para que se regularice. No, comentarte que en el caso del Panteón de Oriente, en el caso de terrenos ya no hay espacios, algunos espacios que se permiten en el caso de quienes se regeneran la regularización pero se encuentra en lo que es una capacidad de aproximadamente el 50%, ¿por qué te diré eso? Los lotes no hay en específico, pero hay gente que es propietaria de un lote y únicamente tiene una inhumación entonces si ese lote es para cuatro gavetas pues todavía le quedan tres espacios y con la posibilidad que después de siete años de haber realizado la última inhumación puedan exhumar y poder reutilizar esos lotes entonces en ese proceso por eso la gran actividad que sigue teniendo el Panteón de Oriente pero lógicamente la limitante que tenemos es en lotes donde sí tenemos gran cantidad de lotes de ahí que también invitar a la ciudadanía a que pueda adquirir sus lotes en el Panteón Getsemaní donde es una reserva que tenemos para seguir garantizando la prestación de ese servicio a través del municipio en donde tenemos una gran cantidad de lotes es en el Panteón Getsemaní Panteón Getsemaní Panteón Getsemaní Panteón Getsemaní Panteón Getsemaní Panteón Getsemaní Panteón Getsemaní